Caballeros, en esta ocasión les traigo un top de 10 fragancias. Estas 10 fragancias serán fragancias frescas, fragancias ricas para usar. Ahorita en este tiempo caliente, tiempo de verano en el cual nos estamos enfrentando. Así es que, señores, si el video les interesa, no se despeguen, los dejo con la intro y que se diviertan. Y muy bien, señores, en el puesto número 1 les traigo una fragancia que a mí en lo personal... Me la tomes aquí, me gusta demasiado y la ultra recomiendo para esta temporada caliente. Cuando de verdad haga un calorón de aquellos, esta de verdad es sumamente refrescante. Bulgari Man Extreme. Aquí lo que tendremos será una salida de toronja acompañada con bergamota, pero lo que de verdad brillará aquí va a ser esa nota de jugo de cactus muy particular que yo no la había escuchado al menos en otras fragancias, pero aquí yo siento que le da un toque extremadamente refrescante, revitalizante. Es de verdad brilla demasiado. En lo particular yo siento que eso es lo que domina a esta fragancia. También tendremos un poco de cardamomo, pero en esta ocasión considero yo no se va a dejar sentir sino ya hasta allá la parte del secado. Pero más bien aquí encontraremos que es eso. Yo la defino como una fragancia salada, aunque no es marina, pero así es como yo la siento y es debido tal vez a ese toque de jugo de cactus totalmente recomendable. Señores, Bulgari Man Extreme, puesto número 1. En el puesto número 2 te traigo un fresco cítrico marino delicioso. Y te estoy hablando de Hermenegildo, Hermenegildo Cegna con su fragancia Acqua, Acqua di Bergamotto. Aquí básicamente lo que tendremos será bergamotas, cítricos, notas florales y notas marinas. Es eso señores, la bergamota está a su máxima expresión. Definitivamente yo tengo la esencia de lo que es la bergamota pura. Y sí, efectivamente eso es lo que brilla en esta fragancia, pero también tendremos una sensación limpia, como si tuviese mucha lavanda y obviamente no lo menciona dentro de sus notas. Pero es eso señores, unas notas florales que también van a por ahí a resaltar. Pero lo que dominará es eso, la bergamota en su máxima expresión. Y hasta cierto punto se va a sentir una fragancia súper limpia. Ese tipo de fragancias que te encanta ponerte cuando sales de ducharte porque sientes que huele a un jabón fino. Básicamente así es como yo describo esta fragancia y la recomiendo demasiado. Hermenegildo Cegna con su fragancia Acqua di Bergamotto es nuestro puesto número 2. En el puesto número 3 te traigo un cítrico floral blanco de mis favoritas fragancias. Nuevamente, que si te acabas de salir de la ducha, te encantará ponerte esta. Y te estoy hablando de Dior, Dior Homme Cologne. Esta fragancia señores, lo único que contiene también es bergamota, flor de pomelo y almiscle. Y es básicamente eso, encontramos nuevamente la bergamota muy limpia con esas notas florales. Pero el almiscle va a brillar demasiado aquí sintiendo nuevamente esa sensación a sábanas blancas, a recién acabado de ducharte, a un jabón súper, súper fino y súper, súper refrescante. Me encanta demasiado. Una de las que más uso para esta temporada. Tal vez no sea la mejor en tiempos, pero en aroma es una verdadera exquisitez. Una de esas que tal vez sí te tienes que cargar contigo un Deacon para refrescar, sobre todo en esos días súper, súper calurosos. Señores, puesto número 3. Es Dior Homme Cologne. En nuestro puesto número 4 te traigo una fragancia que se lanzó en el año 2019, la cual aún no he reseñado y no la he presentado. Creo que esta va a ser la primera vez que la presento. Y te estoy hablando de Azzaro Aqua. Fragancia rica. Aquí encontraremos un aromático fresco especiado. Una fragancia en la que encontraremos esos toques cítricos también de la toronja. Habrá manzana verde, tendremos menta y también encontraremos notas acuáticas. Perdón, notas marinas. Esta última, señores, de las notas marinas, hace que al menos a mí esta fragancia no me saque la lágrima. ¿Por qué? Porque a pesar de que es buena, es una fragancia que se va a parecer mucho a todos esos flankers de Aqua de Gio. Volvemos a lo mismo también, a la Aqua de Gio, a la PRL 360 Red, a la Frank Oliver Blue Touch. Todas esas fragancias que quieren emular, imitar a Aqua de Gio, la original. Obviamente, pues ya Aqua de Gio no vale mucho la pena y tal vez valga la pena comprar estas. Porque definitivamente tiene buenos tiempos. Digamos, de lo que son fragancias cítricas frescas, aquí alcanzamos algunas 4, 5, hasta 6 horitas aproximadamente. Puesto número 4, Azzaro Chrome Aqua. En nuestro puesto número 5 te traigo el nuevo lanzamiento de toda esta línea de CK. Esa fiebre que se traen de sacar fragancias cada año. Bueno, caí en la trampa y compré esta fragancia CK. CK Summer versión 2020. Es una fragancia rica. Aquí encontraremos un cítrico salado aromático. Me llamó mucho la atención eso y es que a mí me gustan esas fragancias con ese toque salado. Aquí lo que dominará será ese toque afrutado cítrico de la mandarina junto con esas notas saladas. Más básicamente eso es en lo que se concentra esta fragancia. Recordándome un poco a lo que es esta de mi amigo Sammy Andrauz. Aunque aquí tendremos unos toques metálicos muy, muy prominentes para mi gusto, hasta un poco elevados. Y aquí se encuentra también, no digo que tenga esos toques metálicos, pero tal vez por esos toques salados tenga esa sensación. También recordándome un poco a Bulgari Man Extreme por esos toques salados que obviamente digo. Entonces, bueno, esta es la fragancia puesto número 5, CK Summer. En nuestro puesto número 6 te traigo otro nuevo lanzamiento y esta vez es de Coach. Coach New York Blue. Esta fragancia que igual se lanza en este año. Aquí lo que tendremos será un cítrico ozónico aromático. Definitivamente aromático sí que lo es. Y es que estas fragancias de Coach se distinguen por eso. La Coach New York, la Coach Platinum. De que son muy, muy aromáticas. A ver, voy a atomizar un poquito aquí. Digamos, miren, esta es la cajita, la Coach Blue parecida. Nada más que trae este desvanecido, digamos, terminando a un azul metálico de un azul oscuro. Lo mismo más o menos que en la botella. Más o menos así, ¿no? Es una fragancia rica. A ver, no me malentiendan. Yo la presenté en noches de fragancias y tal vez hice una cara como que... Y es que no se acaban de despegar de esa línea de Invictus, 212 VIP Black, Ultramel. Esas fragancias que tienen esa sensación como a goma de mascar. Así me huele esta otra. Aunque vaya, tiene lo suyo. Si tú no tienes esas fragancias, pues a lo mejor te guste mucho. Yo lo digo porque tengo esas y pues digo ya como que muy, muy repetitivo el aroma. Aunque mira, aquí lo que encontraremos será la sensación de la normal, de la Coach, ¿no? Ese toque viene como afrutado, como hasta de cierta forma cítrico, como agrio. Más o menos como huele esa otra fragancia. Pero aquí le sumamos esos toques de lima, de absenta y notas ozónicas. Que como te digo, por el tipo de notas más o menos se decanta hacia eso. Ya le estaré haciendo la review completa cuando la termine de usar. Muy, muy bien. Pero por el momento la traigo en este top porque fresca, rica y buen aroma. Si es nada más que es repetitivo. Esa es la parte que yo le veo en contra a esta fragancia. Coach New York Blue, puesto número 6. En nuestro puesto número 7 te traigo un clásico de los noventas. Que no puede faltar en la colección de nadie. Esto estoy hablando de Eternity. Eternity for Men. La clásica, la original. Una fragancia, señores, con una salida limpia, cítrica, de lavanda, mandarina. También tenemos bergamota, limón. Ya en el fondo, almizcle, vetiver, basil. Y bueno, un mundo de notas que también esta fragancia tiene. Como esas fragancias noventeras, como esas fragancias ochenteras. Que de plano se caracterizaban por el que traían un montón de notas. Bueno, este es nuestro clásico. El cual no voy a indagar demasiado en ella porque todo el mundo la conoce. Eternity. Eternity clásica es nuestro puesto número 7. En nuestro puesto número 8, otro nuevo lanzamiento de este año. Y en esta ocasión le toca a Nautica, Nautica Voyage 2020. Una fragancia que menciona tres notas dentro de su composición. Lo cual será menta, pimienta rosa y el ámbar. Lo cual yo siempre lo he dicho, inclusive en la reseña. Digo que para mí esta fragancia siento que trae una nota no declarado. O más de una nota. Entre ellas, lo que yo considero que trae es Ambroxan. Y algunas más. Algunas más, porque esta fragancia después de dejarnos esa salida fresca. Con ese toque amentolado. Con ese toque muy prominente de Ambroxan. Que al menos en mi punto de vista yo se lo percibo. Cuando bajan esa sensación ya de Ambroxan. Que ya no lo percibimos. Nos viene quedando básicamente la Nautica Voyage. Y la Nautica Voyage original tenía un mundo de notas. Entre unas traía Mimosa, Flor de Loto y otras más. Lo cual yo considero que a esta fragancia también le han incluido. Lo que pasa es que no las han declarado. En mi punto de vista, señores. Puesto número 8. Nautica. Nautica Midnight Voyage. En el puesto número 9 te traigo una fragancia de la casa de Sara. Y en esta ocasión hablemos de Weekend Till 3 AM. No me quiero equivocar. No iba a decir PM, pero no. Es 3 AM. Una fragancia, señores. En la que encontraremos bergamota, piña. También tendremos esas notas de lavanda, violeta. Y un toquecín por ahí de musgo de roble en el fondo. Que no se dejará sentir demasiado. Sino más bien dicho, aquí vamos a recordar el aroma. Una salida muy punzante. Donde encontraremos esa bergamota. Y en el secado, cuando baja, tendremos una nota muy prominente. Muy buena de piña. Que a mí en lo personal, pues sí me gusta definitivamente. Aunque también yo la encuentro así como medio invictus. Como por ahí, ¿no? Toda esa línea de este tipo de fragancias. Pues de las que ya hablé hace ratito. Pero sí, básicamente es eso. Encontraremos también ese toque de violeta. Y la lavanda muy prominente. Hasta tal vez un poco también de ambroxán. Porque sí se siente muy punzante o metálica esa salida. Pero totalmente recomendable para el precio. Sara, we can't till 3 AM. Y en el puesto número 10. Y para finalizar este video. Te traigo Michael, Michael Kors Extreme Blue. Una fragancia, pues es buena, es rica. Tendremos aquí una salida de bergamota y pimienta rosa. Que estará muy prominente. Porque tiene esa salida así entre dulce, cítrica, fresca. Pero con ese toque de pimienta que está muy prominente. Porque es medio picosona también la salida. Sin despegarse de esos toques frescos. Igual tendremos un poco de cardamomo. Que a su vez también la hacen especiada. Pero ya después entrará esa nota de enebro de Virginia. De ciprés. Que la irán llevando, pues ya bajándola. Y la irán aterrizando a unos toques amaderados. Sin nunca despegarse de los toques frescos y cítricos. Señores, puesto número 10. Michael Kors Extreme Blue. Muchas gracias señores por quedarse hasta el final del video. Cualquier duda, cualquier pregunta de todas estas fragancias que traigo aquí. Pues aquí en la cajita de los comentarios. Se está respondiendo, ustedes saben, a la brevedad posible. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.